El día viernes 22, después de un trabajo coordinado realizado con la policía, con informaciones de los Estados Unidos, se logró interdictar y capturar a una lancha LPB semisumestible entre las zonas económicas exclusivas de Costa Rica, Colombia y Ecuador. Esta unidad tiene 16 metros de droga, 4 metros de manga, tiene una capacidad de transportar entre 6 a 8 toneladas de droga. Se capturó en aguas internacionales por una escuela que pertenece a la Armada del Ecuador. Estas acciones demuestran el compromiso de la Armada del Ecuador como autoridad marítima, considerando que solo en este año se ha capturado en alta mar más de 7,5 toneladas de droga, lo cual demuestra la voluntad tanto de su gente como de la institución en atacar este mal de la humanidad. Muchas gracias. Gracias.